Se complicó en la salida da Silveira, se la lleva Dibble, arranca por la izquierda, se aproxima al área, se frena Dibble, aguanta, espera compañía, tira al otro lado, los tiene Medero, controló, tío, gol, 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 pata blanca de plaza Colonia, Santiago Medero, se finalizó la historia que comenzó Dibble, que robó ante la salida de la Silveira, que perdió la pelota el central, se la llevó por la zurda, se frenó, aguantó, esperó, y la compañía primera fue la de Medero por el segundo palo, tiempo para controlar, para pensar, para elegir un poste, rápido lo achicó Dawson, pero no pudo evitar lo que es, el primer tanto del partido, plaza, le gana Peñarole en 36 por Medero. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Qué golpe tremendo para Peñarole, inesperado por completo, para este momento donde está entreverado en el partido, y entreverado fue justamente da Silveira, que intentó salir, y no hizo otra cosa que regalarle la pelota a Dibble. Fue al centro, buscó su perfil, tal vez podía haber tirado al arco buscando un segundo palo, pero con los ojos bien abiertos vio del otro lado a Mederos, la pausa justa de Mederos, para esperar que Dawson diera el paso adelante y colocarla al palo más lejano. Y con todo el tiempo del mundo, definió el Santi Mederos, aquel jugador que fue pretendido por Peñarole, que estaba en Danubio, que finalmente no llegó. Bueno, con tiempo, con espacio, definió Mederos, que fue a abrazar a todo el banco de suplentes de Plaza Colonia, la bronca de Agustín da Silveira, no lo podía creer después del gol pata blanca. Gracias. 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 Gracias.